Hola y bienvenidos a FreakyShop Bueno, esto es un unboxing especial porque somos... ¿Sabes si se ve bien? 69 suscriptores Y como el número me gusta por ciertas razones Quien sepa por qué va, pues ya lo sabrá Lo digo porque si lo está viendo niños que no... Que no pase nada Pues nada, vamos a hacer un unboxing de esta edición Y diréis, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya lo veréis Este es uno de los últimos trabajos de Deep Silver Una empresa que creo que ya se ha muerto Deep Silver, ¿es Deep Silver? Sí, creo que es la de Saint Rod también Y que es de los creadores de No More Heroes Si lo he dicho bien, No More Heroes Pues eso, y es la edición Fan Edition O sea, ya queda todo junto Bueno, aquí tenemos... Vamos por el paquete Tenemos esta cosa de aquí Que es donde te vienen todas las cosas Aquí tenemos un lado Es donde te viene todo Aquí detrás, pero que ahora iremos parte por parte Esto nos descubre lo que ya sería un avance de Love and Kill Que es amor y muerte Bueno, y mata Y bueno, aquí ya podemos ver cierta parte del artwork En que se pasa Aquí tenemos a la colegiala Aquí al macho Y aquí pues a una sensual señorita Con un canalillo bastante potente Entonces pues esto se puede tirar Bueno, lo dejamos por ahí atrás Vale, eso no se va a ver He dicho aquí atrás Ahí, a ver si aguanta No estoy en mi habitación, estoy en otra habitación Así que... Aquí tenemos la portada El arte es muy chulo también Este es Killer, por así decirlo The Killer is Dead Quiere decir que Killer está muerto O el asesino está muerto Pues en este caso este es Killer Con su katana y su brazo pistola Bueno, vamos a ir poco a poco Que ha sido una introducción ya bastante normal Esta edición que lleva Pues ahora vamos a ver Abrimos Aparte de la caja que es muy chula Abrimos y trae dos cosas De momento así Vale, esta edición que es la La Fan Edition La podemos dejar aquí también Así que se aguante La Fan Edition tiene Lo que es la Limited Edition Que esto se puede... O sea, para la Playstation 3 Solo se puede comprar la Fan Edition La Limited Edition Está simplemente también disponible Para la Xbox 360 Está disponible simplemente Este... Lo que sería el juego La Fan Edition Sin estos extras de aquí Bueno, pero también lleva algunas cosas ¿Vale? Esto lo dejamos después Y vamos con los extras ¿Qué lleva en los extras? Pues lleva... Al revés ¡Tachachán! Banda sonora de Killer is Dead Que a ver si es como la de No More Heroes No More Heroes Joder, cuesta decirlo No More Heroes Estará, pues eso DPM De putísima madre Bueno, antes me... De igual Es que lo encuentro Lo encuentro lógico Porque antes no he querido decir Qué significa el 69 Por cosas de... De no ofender a según qué público infantil Y ahora acabo de decir Está de puta madre Pues así Bueno, de igual Esto es el libro de arte Que ya vemos Ahora empecéis a entender La relación del 69 Ese número tan erótico Con este juego tan erótico Esto lo dejamos para después Vamos siguiendo Tenemos... Bueno, vamos a sacarlo todo Vamos a por la parte Que no montaré O sea, esto no lo voy a montar De momento Que es Esto Que es Papercraft Es el Papercraft Como ya sabéis Como otros juegos Que pueden aparecer De... De... Tear away Para PS Vita O lo que se hace ahora Está de moda, ¿no? Pues es básicamente Recortas esto Lo montas Como te cuenta aquí Más o menos Y tienes una escena Esta De... También lleva el pedestal Esa, la de esto De papel, pero bueno De Killer is Dead O sea, de Killer Matando a otro en Papercraft En vez de una figura Te la montas tú Así que... Esto lo dejaré aquí Porque yo en esto No soy muy bueno Mirad, aquí tenéis el pedestal Eh... No A lo mejor lo que puedo hacer es Si alguien me lo pide Podría escanear Estas... Estas hojas Para que cada uno Se las monte cuando quiera Y como quiera Vamos a por el póster ahora Esto es un super póster Super largo O sea... De... Lo que serían Las mozas del juego Y Killer A ver... Vamos a... Ponerlo así Que se vea Ahí Pues bueno Tenemos... Lo que sería Moza número 1 Moza número 2 Pues en Policías Aquí estaría Killer Con su espada Y su brazo Y... El macho ese Y aquí hay más Y aquí hay más motas Aquí está la enfermera Y está... Que por lo que asoma aquí la curva También parece estar muy bien dotada Y por detrás... Ah no El plato que continúa Por aquí abajo Vamos a ver si están bien dotadas o no Ahí Sí Sí lo están Dios mío O sea... Yo he estado muchas veces en hospital Y no me he encontrado ninguna enfermera Que esté así Personalmente hablando O sea... Bueno esto lo vamos a dejar aquí Que no estorbe Eh... Pues eso O sea a ver Esto es que sería O sea es larguito O sea es un... Es un póster largo Vamos a lo que sería El artbook Que es de tapa blanda Pero está muy bien O sea es decir Está muy bien equilibrado O sea muy bien equilibrado En el sentido de que te presenta los personajes Varias armas que tiene El boceto Por así decirlo Del personaje dibujado Eh... Por ejemplo la pistola Se presenta varios tipos de pistola O sea... Este está muy bien Este está bastante conseguido Y bueno Esto es por la parte de Killer Pero si nos vamos más adelante Ah bueno Este es el tigretón este ¡Ugh! Más adelante Vamos a otros personajes Más interesantes Eh... Como puede ser Esta señora Que la vamos a llamar Vivian Squall Ya me gusta el nombre Por la relación que tiene con Square Enix ¡Ugh! Cuantas manos Puede satisfacer a varios hombres a la vez También esto no lo voy a decir Venga va Eh... Aquí la colegiala Estos enfermos japoneses Todo lo que sea colegiala les mola Como podéis ver Será una asesina también Aquí tenemos al macho negro Más macho negro Más macho negro Con brazo de oro Y... ¡Ugh! Esta es Alicia Eh... Por lo que he pedido ver Sí, o sea Hacen referencia a lo mejor a algunos cuentos Este es Alicia de... Alicia en el país de las maravillas Pero... Cuando decimos maravillas aquí Nos referimos a... A... Maravillas Porque vamos Dios mío O sea Cómo las han dotado O sea Tú compras la de Disney con esta Y vamos Nada que ver Este sería Super Gaylord ¡Mierda! Se llama David Se llama David Y es un Super Gaylord Dios, qué triste Qué triste Es como Bart Simpson Por el pelo ese Pero... A lo Super Gay Pero cuando digo Super Gay Es Super Gay Aquí tenemos a una señora sacerdotisa Esta es caperocita roja Sí, se llama Dolly Aquí sería Señora Morfo Pokémon Bueno... Vamos a pasar rápido ya Porque ya son... Bueno, aquí tenemos a una señorita Moon River Que bonita Se parece a Audrey Hepburn Sí Tengo aquí a una comentarista de fondo Que me va diciendo Se parece a Audrey Hepburn Audrey Hepburn Audrey Hepburn Hola, Dios mío Rita Hayworth Esta se parece a Rita Hayworth Son... Protagonistas y actrices De hace tiempo De películas muy antiguas Pero, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es... East... Dios mío Eh... ¡Fua! Dios mío Eh... Pones en las boticas, señores Voy a cerrar aquí Porque... Porque... Básicamente Nos quiero poner todo Todo lo que sería el arte Y ahora vamos a lo que sería Pues la edición limitada De Claire is Dead Eh... Realmente es la única Que podéis encontrar Así que... Asesino Amante Ejecutor Dios Dios Qué bueno Bueno, como veis Trae el paquete Paquete Smoke Operator Que trae un episodio exclusivo Visión de rayos X En modo gigoló Betty para el modo gigoló Y bikini sexys de la policía O sea Flipa 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 Aquí tenemos el disco normal El disco normal Y supongo que... A ver... Sí Justamente por detrás Vendría el código Para la de esto O sea que básicamente Este es el retail game O sea el juego que podéis encontrar Para el Xbox Y nada Eso es todo O sea básicamente Como especial Para los 69 Suscriptores Un número que me gusta Pues creo que es una edición Bastante acertada Bastante y muy acertada Excepto por el señor David Que ahora recordaremos O sea Excepto por este señor El señor David Eh... Que no comentaremos Pues eso Creo que es una edición Muy acertada Para esta Tal Para este momento Eh... También deciros muchas gracias A todos los 69 Suscriptores Que estáis siguiéndome En especial Hay unos Con los cuales Estoy muy 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 agradecido Que son los que me Me enchufan ahí Con una sartén Para que saque vídeos Eh... También hay Hay otra Que me hace de cámara A veces Así que Muchas gracias Y nada Que espero que esto siga Para adelante Y con placeros a todos Ya sabéis Si tenéis alguna duda O similar Me lo comentéis abajo En los comentarios Eh... Que pasos están O sea comentar En los comentarios Es lógico Y que más Ah Like y favoritos Para que esto siga Y compartidlo Para que más gente lo sepa Que esto es una Una tienda Es una freaky shop De las pocas que hay Así que Con esta mirada Que vale Con esta mirada no O sea si Con la de pechotes Que tenemos por aquí Con esta mirada lastiva Nos vamos Adiós Sí, espérate Las dos Las tenéis bien Ya podéis parar el vídeo Aquí Quizás Lo dejáis aquí Os dejo un momento Para que Para que lo dejéis aquí Y ya está Y ya está Gracias.